Ya lo tenemos en comunicación a Juan Pablo Ibáñez de la Administración de Casinos Provinciales. ¿Cómo está Juan Pablo, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, buenos días Andrea, Cecilia, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por recibirnos Juan Pablo. Bueno, a ver, queriendo conocer en este caso cómo es la situación de las distintas salas, cómo están atravesando este periodo específicamente los trabajadores de Loterías y Casinos. La verdad, estamos en una situación compleja. Nosotros desde que arrancó la pandemia, nuestro sueldo se ha habido disminuido en un 50% de todos los trabajadores públicos que trabajan en la sala de juego de la provincia de Buenos Aires. Obviamente porque al no producir el casino, nosotros de esa producción tenemos la caja de empleados, la bonificación compensatoria de un porcentaje de las máquinas. ¿Y las propinas también? Exactamente. Todo esto es parte del sueldo. Descuento de ley y se paga guinaldo proporcional. O sea, es toda parte del sueldo. Bueno. Juan Pablo, eso están percibiendo la mitad. ¿Qué cantidad de trabajadores en la ciudad de Tandil? En la ciudad de Tandil estamos hablando de alrededor de 120, 130 trabajadores. Claro. Trabajadores directos, pero además, como decimos siempre, en cada actividad, todo lo que circula alrededor y que se desprende de la propia actividad. No, eso está claro, que el casino esté cerrado, producto obviamente de una pandemia, trae coalición de que hay muchos trabajadores indirectos que obviamente hoy se ven demasiado perjudicados porque, bueno, no pueden acceder a la fuente laboral porque el casino está cerrado. Entonces, bueno, reclamo que se viene manifestando ya hace un tiempo con las autoridades provinciales, que se tiene diálogo, que se habla todos los días, porque, bueno, se hace difícil reuniones presenciales, hay muchas reuniones con las autoridades del instituto por Zoom. Bueno, hay veces que la necesidad de los trabajadores supera a todo tipo de diálogo. Y hoy nos vemos con la necesidad de que un trabajador que cobraba 10.000 pesos por dar un número, al otro mes se vio con que cobra 5.000 pesos. Juan Pablo, ¿qué se ha solicitado específicamente desde la dirigencia gremial? Mirá, nosotros lo que le venimos solicitando a las autoridades es que, como en otras oportunidades, cuando fue la gripe A, que el casino estuvo cerrado, se hace un proporcional de los últimos 12 meses, y ahí se saca un número y se le paga lo proporcional a los trabajadores. Porque, volvemos a repetir, lo nuestro es parte del sueldo lo que nos está pagando. Nosotros nos pagaron el sueldo solo y no se pagaron estos conceptos que son parte del sueldo, porque sufren aporte de ley y se paga también parte del aguinaldo. Juan Pablo, ¿solo están reclamando, digamos, por el tema de los sueldos o están reclamando además que la reapertura con todos los protocolos? Mirá, en realidad nosotros estuvimos ayer en el casino con el gerente y autoridades del casino empezando a elaborar un protocolo, mirando hacia adelante. Además, está decir que somos los últimos que podríamos arrancar en las distintas ciudades. Si vos tomás en cuenta en el Tigre, que está el casino del Tigre, va a ser muy complicado poder arrancar porque es una AMBA y el virus, obviamente, está a los niveles que se ve todos los días. El caso de Candil está en fase 5, creemos que tenemos que ir despacio, tenemos que presentar el protocolo, ir viendo a ver cómo se viene desenvolviendo esto. Es una situación demasiado difícil, demasiado comprometida para los trabajadores, vuelvo a repetir, cobraban el 50% y a veces las necesidades de los trabajadores no es la misma que la de los dirigentes políticos para tomar algunas determinaciones, que lo vuelvo a repetir. Hay diálogo, charla casi todos los días, pero bueno, hay una verdad de fondo de que no aparece esta diferencia salarial que nos corresponde, entonces se hace muy difícil. Yo creo que en algunos trabajadores de casino, me incluyo, la situación es muy compleja. O sea, Juan Pablo, a ver, y haciendo hincapié un poquito en este protocolo, ¿ustedes creen que hay una realidad que se podría segmentar de acuerdo a la situación epidemiológica de, bueno, cada ciudad que tenga casino y se podría dar esta apertura de manera distinta? Mirá, yo tuve una conversación con Marcela Petrantoña y con el Lole, la semana que viene nos vamos a juntar, los cuales ellos accedieron a tener la reunión, a poder empezar a charlar este tipo de cuestión. ¿Por qué? Porque Tandil está en fase 5 y creo que decir de poder abrir en 10, 15 días o pedir mediante el protocolo que se pueda armar, no lo vemos cercano. Ahora sí prepararnos, creo que, y creemos todos, que con el virus va a haber que convivir y hay que empezar a ver las diferentes situaciones, a ver cómo se puede empezar a encarar en una posible apertura con un protocolo bien diseñado, conjuntamente con el municipio, para, bueno, mirando hacia adelante. Yo creo que ahí tenemos una gran posibilidad de que las autoridades municipales nos dan la posibilidad de sentarnos con todos los intervinientes a ver qué soluciones se les puede encontrar mediante un protocolo o pensando... Claro, pero queda claro, Juan Pablo, que son dos situaciones diferentes. Una, el reclamo a lo salarial, al sueldo, se abra o no se abra, es el reclamo de más de 100 trabajadores que están allí en el casino de Tandil, eso es por un lado. Y lo otro, esto que vos bien decías, que vamos a tener que aprender a convivir con el virus y hacerlo todo de forma paulatina, ¿verdad? Sí, por eso digo que lo esencial hoy, la verdad, no es la apertura del casino, lo esencial hoy, que el trabajador cobre lo que le corresponde, porque la situación es apremiante. Cobrar el 50% del sueldo cuando el derecho así te lo asiste, porque vos lo venís cobrando y es parte del sueldo, no son bonificaciones extras, son bonificaciones que son tomadas... Recordemos quién paga los sueldos del casino, Juan. En la parte, todo lo que es la parte contable y lo que es la parte grupiel y de juego, todos empleados públicos, eso lo tiene que pagar la provincia de Buenos Aires. En lo que es marketing y atención técnica a las máquinas y gastronomía, es de la empresa privada que es gol. Bien, y en estos diálogos con referentes de la provincia, ¿se ha solicitado algún tipo de asistencia en materia salarial? Sí, 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 indudablemente con el presidente de Lotería, con Vargas Durralde, he tenido varias charlas, de hecho sabemos que el instituto reconoce que es parte del sueldo y que hay que sacarlo proporcional para pagarlo, pero bueno, también es cierto que ellos expresan que la provincia de Buenos Aires está en una situación crítica, que la conocemos todos, pero bueno, ¿qué es lo que decimos nosotros? Nos corresponde, como nos corresponde y es parte del sueldo, hay que pagarlo, porque ya ha habido el caso de la gripe A, hace tiempo atrás y se ha pagado. Claro, fue una situación muy similar. Juan Pablo, ojalá se llegue a buen puerto, porque bueno, como decíamos, son muchos los trabajadores que dependen y viven del casino de Tandil y como bien decías, es algo que les corresponde. Te agradecemos mucho y cuando haya una novedad, bueno, te invitamos a que nos la cuentes aquí en Informadísimas y gracias por esta comunicación con la radio y el eco. Bueno, gracias a ustedes por darnos un espacio para poder plantear las situaciones que estamos viviendo. Un abrazo grande. Gracias nuevamente. Juan Pablo Ibáñez es de la comisión directiva de, bueno, el gremio que nuclea lo que es administración, específicamente maestránse servicios de los casinos provinciales, esa es, bueno, la entidad, están solicitando, ¿no?, algún tipo de ayuda al Estado y que se contemple que, bueno, a raíz de los convenios que ellos tienen, hoy están percibiendo el 50% del salario.